hola hola amigos de Spanish4U otra vez estamos aquí para empezar una sección más que es la sección de tecnología y bueno vamos a ver Black Friday de 2019 estas son las ofertas que debes conocer bueno no se que es esto pero las últimas noticias de aquí se habla de que youtube le plantea su rewit con lo que más nos gustó a la música urbana y Minecraft marca en el 2019 bueno será verdad o no la música urbana me gusta más la salsa merengue, música urbana no se a gustos no tiene sus gustos vale aquí se habla acerca de que la próxima versión de android permitirá almacenar documentos de identificación oficiales en tu teléfono bueno es una buena información millones de usuarios de whatsapp en India están perdiendo sus cuentas wow realmente es preocupante estará bien que opinas pon en tus comentarios iphone 11 pro registra la ubicación de los usuarios aunque la localización esté desactivada bueno nokia, xiaomi, motorola y oppo confirman teléfonos con 5g para el 2020 2020 es gratis plex presenta su servicio de streaming miles de películas y series sin costo adicional en más de 200 países bueno no sé la era de los robots sociales el reto para la inclusión tecnológica en 2020 vamos a ver qué noticia más hay es oficial xiaomi anunció el mi 10 con el futuro snapdragon 865 y 5g bueno nintendo switch saldrá al mercado en china el 10 de diciembre julio larry page renuncia como ceo de alfabet y sondara y jay controlará todo bueno interesante esto realmente algunos cambios en google perú es el segundo país del mundo con la mayor cantidad de llamadas spam wow esas llamadas spam realmente molestan no que pego eso es Perú es el segundo país google play estos son los mejores videojuegos para dispositivos android del 2019 según la plataforma bueno ahí ahí me dicen si quieren que yo vaya a algunos comentarios y también los demás no qué información les interesa más whatsapp pruebo modo de ahorro de batería bueno y también lo que es interesante es que el hermano de pablo escobar lanzó un teléfono con pantalla plegable y amenaza con demandar a apple wow es interesante netflix martin scorset ruega a las personas que no vean de richman en smartphone y así le responde internet bueno interesante bueno son muchas de las noticias nuevamente que nosotros vamos a poder disfrutar si tienen algunas noticias más ustedes vamos a ir viendo detalladamente algunas de estas informaciones y bueno gracias por su atención esta es una sección más que será y se hablará acerca de tecnología en Spanish for you amigo gracias por tu atención y bueno estamos en contacto escriben tus comentarios y suscríbete al canal chao adiós chao adiós chao adiós